La camagüeyana Lisandra Hernández, medallista de bronce en el triatlón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014, ya está de vuelta en su ciudad natal. A solo horas de su llegada asistieron a su hogar en el reparto Hayamá de la capital agramontina, trabajadores del Inder, glorias del deporte y miembros de las peñas deportivas, para brindarle el merecido recibimiento junto a vecinos y familiares. Estoy muy contenta y muy agradecida por todos ellos que me están apoyando y estoy muy feliz. Lisandra también compartió sus experiencias en la Justa Multideportiva Regional. En la competencia estuve muy bien, me sentí súper bien, alcancé mi medalla que era lo que más quería mi país y mis compañeros que me han acompañado y me han apoyado en todo. Fue una competencia típica, se suspendió uno de los eventos, la natación, tú eres nadadora por naturaleza, comenzaste en la vida deportiva en la natación y seguramente era tu evento más fuerte. ¿Esto debe haberte perjudicado en cuanto a poder alcanzar un resultado mejor? Bueno, sí, me perjudicó pero a la vez me sentí bien igual porque también tengo buena la carrera y aquí se podía alcanzar otra medalla pero igual cogí la medalla de bronce. En cuanto al ciclismo, ¿cómo te fue? Me fue bien, estuvo duro porque estaba lloviendo, casi me caigo pero mantuve el paso y me fue súper bien el ciclismo. Luego de este resultado, Lisandra Hernández ya tiene bien definidas sus metas inmediatas. En enero tengo un iberoamericano que se va a realizar aquí en Cuba, ahí puedo alcanzar puntos para los Juegos Panamericanos y en febrero tengo el centroamericano de mi deporte, el triatlón, que también da la clasificación para los Juegos Panamericanos. Además de la triatleta Lisandra Hernández, Camagüey cuenta con otros 46 deportistas en Veracruz, de los que la afición también espera los mejores resultados. En Camagüey, Luis Eduardo Quiñones Sánchez, Noticiero Nacional Deportivo.